Elecciones 2018 Cobertura Especial Familias completas, adultos mayores, jóvenes, personas solas, en pareja, no importa cómo, lo importante este día es ejercer el derecho al voto en la elección más importante de la historia del país. Nosotros hemos tratado de que los niños, desde que son muy, muy, muy chiquitos, estén involucrados en el proceso ciudadano, más que nada. Creemos que si este país va a tener futuro, es en la educación de la gente. Y es muy triste que hemos tenido procesos electorales con solo el 35 o el 40% de asistencia al voto. Entonces ellos desde muy chicos han vivido el proceso electoral, este puntualmente lo vivimos todos muy de cerca, ha sido cardíaco, se han generado discusiones, nos han hecho preguntas y hay que contestarlas, y por eso uno de los niños entra con la mamá, el otro de los niños entra conmigo y preguntan, ¿y para qué es esto y quién es esta persona? Y hemos visto de los candidatos, de los alcaldes, de absolutamente todo. No importa cuál sea el resultado, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando desde nuestra trinchera como ciudadanos, porque los cambios solo se generan a partir de nosotros. Filas largas de ciudadanos esperan su turno para cumplir con su obligación antes de llevar a cabo las actividades de un domingo familiar. Ello a fin de cumplir como ciudadanos. Yo creo que como ciudadanos tenemos que tener responsabilidades, tenemos que ser responsables ante todo los hechos electorales que están ocurriendo, porque es muy importante. Yo creo que las personas sí tienen que ejercer el voto. Como funcionario, yo accedí porque quería comprobar que por mi cuenta no va a haber corrupción, que por mi cuenta no va a haber como tranzas mínimo en esta casilla, entonces es por eso que lo decidí hacer. Puedo ver que en estas elecciones ha habido demasiada gente, hay demasiada participación por parte de la ciudadanía, y eso pues habla bien de México. Jóvenes que emiten por primera vez su voto confían en una elección transparente que los ayude a crecer en el país. Se siente raro, ¿no? Porque un voto no hace la diferencia, probablemente sí, pero si tu voto hace, no sé, ganar al presidente, pues es la persona que por seis años va a llevar mi futuro, como estudiante, como joven, como lo que sea. Entonces se siente un poco de presión al saber eso. Es como una experiencia nueva, ¿no? Pero más, aparte de la experiencia, pues es el futuro de México. Entonces tuve que pensar bien si iba a votar por este o por este, entonces por eso fue mi tiempo de más en la yurna. Honestamente se siente un poco deprimente que tengas que venir a votar y no haya un candidato que te convenzca al 100%, entonces tengas que basar tu decisión en lo que está menos mal. Siento que falta un poquito de información, de difusión, acerca de que, bueno, son varias boletas, entonces siento que eso falló un poquito. Bueno, a mí como primera vez que voto me agüita un poco porque, pues, viene si no hay un cambio, entonces esperaría un cambio. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.